Hola, mi nombre es Astucuri Guillén, soy egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú en la especialidad de pintura y también soy expositor de la tercera edición de la Feria de Egresados de la Escuela de Bellas Artes 2020. Parte de las obras que estoy presentando en la feria pertenecen a un proyecto de investigación artística que realicé en mi último año de estudios en la cual exploro la materialidad de las pinturas al óleo y también subierto el procedimiento asimilados en esta práctica pictórica. En ese sentido, trato de reinventar desde sus propios procesos plásticos, pictóricos y estéticos la presencia que tendrían este tipo de piezas en la contemporaneidad. La mayoría de estas piezas están asociadas a la idea de nación, raza e identidad. Todo lo precedente contribuyó a que hoy en día realice un proyecto orientado a las narrativas post-decoloniales y tecnocientificistas como coordenadas de una potencial dialéctica que yo identifico en el presente. He participado en diversas exposiciones colectivas en museos, galerías y centros culturales. También participé en concursos quedando como finalista. De hecho, en la última que he participado quedé como primera mención honrosa que fue el concurso de pintura contemporánea en el Museo. También he tenido participación en diversos conversatorios sobre filosofía y publicaciones donde la última está orientada a lo que precisamente realicé en mi último año de estudios que es sobre raza, identidad y nación en las tres razas de Francisco Lazo que se publicará en la revista de la escuela. Los invito a conocer más de mi producción artística en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Allí me encontrarán como Astokuri Guillén y en las plataformas de ventas que aparecen aquí.